Hay un triste funcionario, lo conocen como el Chelo Se hizo fama de inocente, pero dicen que es ratero Su cinismo es alarmante, se robó todo el dinero Y puede quedar impune, porque lo protege el fuero Ya lo dijo el licenciado, en el telereportaje Ahí vienen esos rateros, Andrés Daniel y su linaje Luis Felipe, Graham y Sainz, cómplices son del pillaje Y este estado lo saquearon, hijos de su pinche madre Atendiendo en la quinta, está su hijo Fabiancito Y aunque ahora no trabaja, bien se lleva un dinerito Disfrutando de la vida, vaya y venga la transota Nos robaron tabasqueños, es el grito de la flota Ya lo dijo el licenciado, en el telereportaje Ahí vienen esos rateros, Andrés Daniel y su linaje Disfrutando los millones, vaya y venga la transota Nos robaron tabasqueños, es el grito de la flota Ya lo dijo el licenciado, vaya y venga la transota En el telereportaje, vaya y venga la transota Venga la transota, en préstito pa' acá Venga que esa lana, vamos a robar Robó Granier, es un ladrón Y no tiene vergüenza porque es un sinicón Kimiquín, 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 Concon Kimiquín, Kimiquín, Concon ¡Arriba el dueño! 10 para ti, Nierdo Casi paletas, casi paletas 20, 30, 50, está jugando, está jugando ¡Ja, ja!